Aparentemente, el uso de las corbatas está prácticamente proscrito. Yo mismo, en esa introducción, verán ustedes que no traigo corbata. Pero es por el calor, ¿eh? Sin embargo, el que esté proscrito o caiga en desuso la corbata es una buena señal para usted que es un hombre de estilo. Porque si usted usa corbata regularmente, será uno de los pocos que la traen. Y eso es un foco de atención. Es una señal de que está usted ahí. Es un punto a su favor porque la gente volteará a verlo. Ahora, usar la corbata tiene algunas reglas muy sencillas de seguir. Entre otras cosas, el color. La textura es importante también. Hay corbatas de día y hay corbatas de noche. Hay corbatas formales y hay corbatas informales. Hay corbatas lúdicas que no son las más recomendables. Es decir, con estampado de caricaturas o dibujitos raros o dibujitos bonitos. Estas aparten un poco y va a irse más a lo reglamentario. Pero sí tenga en cuenta que aunque una inmensa mayoría de hombres no usa corbata, si usted ingresa a esa pequeña minoría de hombres que sí usa corbata, estará usted teniendo un elemento de distinción a su favor. Yo soy Lucas Ricardo y este es su canal de Estilocracia. Y empezamos ahora con el video. Quédese hasta el final y no olvide suscribirse a Estilocracia. Y denle like al canal y denle like al video para que sintamos y gocemos del apoyo de ustedes. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, aprender a combinar una corbata con estilo es un aspecto fundamental en la moda masculina y puede marcar una gran diferencia en cómo te presentas al mundo. La corbata es un elemento clave que añade elegancia y sofisticación a cualquier traje. Sin embargo, lograr una combinación exitosa requiere tener en cuenta diversos aspectos, como la elección de colores, estampados, materiales y estilos, tanto de la corbata como del traje en sí, adaptándolos a la ocasión adecuada. Afortunadamente, existen consejos y trucos que te ayudarán a perfeccionar tus habilidades y crear looks elegantes y armoniosos. Con práctica y conocimiento de moda, te convertirás en un experto en la combinación de corbatas. Si estás ansioso por conocer más, no te preocupes, porque a continuación, te revelaremos algunos consejos para que te conviertas en un auténtico maestro en este arte. Pero antes, no olvides visitar para obtener más datos y consejos. Formal. Formalidad y elegancia. Eso es lo que buscamos en la combinación perfecta de corbata. Y estoy aquí para revelarte los secretos de un estilo impecable. En primer lugar, opta por corbatas de colores sólidos. El negro, gris, azul marino, borgoña y verde oscuro son tonos clásicos y elegantes que se adaptan a cualquier evento formal. Estos colores combinan a la perfección con trajes de tonos neutros, creando un equilibrio sofisticado. No olvides elegir materiales de calidad. Las corbatas de seda son ideales para ocasiones formales. No solo lucen elegantes, sino que también tienen una textura suave y lujosa que complementa a la perfección con tu atuendo. Recuerda que la corbata debe combinar con el traje. Presta atención a los colores y patrones. Si tu traje es oscuro, opta por una corbata más clara y viceversa. El equilibrio entre ambos elementos es esencial para lograr una apariencia impecable. Elige un nudo de corbata apropiado. El nudo Windsor completo es el más indicado. Este nudo, grande y elegante, se adapta a la perfección a las corbatas de seda, añadiendo un toque de distinción a tu look. Evita los patrones llamativos. En ocasiones formales, es mejor dejar de lado las corbatas con patrones extravagantes que pueden robar protagonismo al resto de tu conjunto. La sutileza y la sofisticación son las claves aquí. No olvides prestar atención a los detalles. Asegúrate de que tu corbata esté perfectamente ajustada y bien colocada. Sin olvidar, un planchado impecable. Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia y elevan tu estilo al siguiente nivel. Informal. Es hora de desatar tu estilo en ocasiones informales. Prepárate para ser el centro de atención con estas increíbles combinaciones de corbatas. ¿Listo para un toque de audacia? Elige corbatas con patrones llamativos como cuadros, rayas o puntos. Incluso puedes combinar una corbata estampada con un traje o pantalón de color sólido. La clave está en jugar con la creatividad y destacar en la multitud. Dale un giro casual a tu look con corbatas de diferentes tejidos. El algodón, la lana o el punto son opciones perfectas para agregar un toque relajado y fresco a tu atuendo. ¿Quién dijo que la informalidad no podía ser elegante? Opta por tonos brillantes y vivos como amarillo, naranja o verde. Elige un color que resalte y añada diversión y atrevimiento a tu conjunto. No tengas miedo de destacar. La clave está en la armonía. Combina la corbata con una camisa de colores claros o estampados que complementen el patrón o el color de la corbata. Juega con la combinación de colores y deja que tu personalidad brille. Relaja tu estilo con un nudo de corbata más informal. Olvídate de los nudos complicados y opta por el nudo cuatro en mano. Este nudo despreocupado crea un aspecto casual y cómodo, perfecto para ocasiones informales. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dinos qué tipo de corbata es tu favorita. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.